Enseñamos, en ciertas dudas Secreto, hoy yo quiero un consejo Que quiero despertarme de la niñez Amame, enséñame contigo Usted, ven, ámame Dices, ámame, mi vida te ilusionó Amame, traí una cama en ti Y yo amé, amame Honestas y la santa emoción Amame, sé conmigo Amame, traí una cama en ti Amame, traí una cama en ti Amame, traí una cama en ti ¡Gracias! ¡Gracias!